Mira niña, un chorroncito de aceite de oliva y le vamos a hacer un sofrito de tomate, pimientito y cebollita, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Vamos a dejar que esto se sofría, se poche, se ponga niña, pues bueno, 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 que acabo de añadirlo ahora mismo, que acaba de empezar a sofreírse y ya tiene esto, un olor increíble. Cuando ya tenemos el sofrito bien pochadito, lo añado aquí en este vaso de mano, ¿vale? De la batidora y lo pasamos por la batidora de mano o turnip. Añadimos nuevamente aquí en nuestra olla, que por cierto yo lo estoy preparando en la olla de caldú, que es maravillosa, ¿eh? Lo podéis hacer en cualquier olla o recipiente que tengáis que soláis vosotros cocinar. Añado dos hojitas de laurel, un pelín de sal, un poquito de colorante alimenticio o cúrcuma, a mí me gusta muchísimo más usar la cúrcuma, pero resulta que me he quedado sin cúrcuma, así que voy a usar colorante. Removemos un poquito para unificarlo todo y a continuación vamos a añadirle las almejitas. Cuando ya están las almejitas totalmente abiertas, como estáis viendo, le voy a añadir un vasito de vino de cocinar. Y vamos a dejar que el vino reduzca. Cuando el vino ha reducido, vamos a añadirle... Tenéis dos opciones, o le añadimos agua o le añadimos caldo de marisco. Yo en mi caso le voy a añadir agua. Ahora, este caldito que tenemos aquí, que acabamos de añadirle, vamos a dejarlo y mantenerlo en el fuego durante 5 o 10 minutillos y luego ya automáticamente podríamos añadirle los fideos, que yo en mi caso utilizo este tipo de fideo grueso. También tenéis los fideos estos que tienen el huequito, que están huecos por dentro, que es especial para fideuá. A nosotros nos gusta más usar estos así gordos, ¿vale? Entonces, en principio ya estaría nada más para añadir los fideos. ¿Queréis saber cuál es el resultado de este delicioso plato? No os perdáis nuestro comiendo juntos de hoy.